Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos un día más a nuestro canal. No voy a venir aquí porque por la otra parte hace como mucho sol. Bueno, que hace un ratito que he salido del gine, que tenían bastante retraso la verdad, porque habían dos partos, bueno pues cosas que pasan al final y nada, que todo está bien. Bueno, estoy súper contenta y estoy súper ilusionada porque he pasado muy mala semana. Ya sabes todos por qué, y todas. Y bueno, pues eso, me habían dicho, porque estuve hablando también con ginecólogas privadas, que seguramente hoy se iba a ver al bebé muy pequeñín y que nos iba a escuchar el corazón. Y cuando he llegado ahí, pues de repente el bebé ha pegado al estirón, estoy exactamente del tiempo del que tengo que estar, o sea que súper bien. Y sí, hemos escuchado el corazón y todo. Así que ya a partir de ya, pues citas normales. Esta semana tengo ya la primera cita con la matrona. Me tengo que seguir tomando el ácido fólico, evidentemente, eso ya lo sabía. Y nada, que todo perfecto. Yo pues estoy súper contenta. Y nada, así que nada, nos hemos venido al campo, que ya hemos comido Burger King y tal. Y vamos a relajarnos. Que lo necesito, la verdad, porque ya os digo, o sea, es que he pasado una semana malísima, pero más lo que es psicológicamente, anoche tampoco dormí nada. Claro, yo me imaginaba sentada en esa camilla, diciéndome, pues eso, malas noticias. Y se me venía todo abajo. Encima, pues eso, que los nenes ya están muy ilusionados, todo el rato preguntando por el bebé. Hoy me han notado nerviosa y Carlos me ha dicho, pero te van a sacar al bebé. Y yo, no, hoy no lo sacan, hijo. Y nada, ahora esperar. Hoy, eso, estoy de seis semanas, daba seis semanas de percentil, pero me ha dicho la chica que no me va a cambiar, y según mis cálculos, seis más uno, pero me ha dicho la chica, la ginecóloga, que no me va a cambiar ninguna fecha, porque, o sea, conforme pasa el día de hoy, ya estaría de seis semanas más uno. O sea, que lo vea así, tontería. Así que nada, que la fecha de parto, por ahora, en la eco del primer trimestre, ya me la dirán, ¿no? Pero por ahora es el 17 de abril. Así que, bueno, veremos, porque el cumple de Valeria es el 30 de abril. Entonces, me va a pillar ahí raro este año, abril. Pero bueno, que súper contenta y súper ilusión. Por cierto, que también voy a aprovechar hoy esta felicidad para subiros a YouTube, ya lo habéis visto, el vídeo, pues, del test de embarazo. Y yo creo que va a ser un poco raro todo, porque es como que os voy a subir el vídeo del test de embarazo y luego vienen como un montón de vídeos así súper malos, por así decirlo. Y nada, pues eso. Pero bueno, que estoy muy ilusionada, la verdad. Bueno, hoy es otro día, evidentemente. Estoy en casa que me ha traído Fernando, porque tenía muchas ganas de empezar a limpiar la casa. O sea, ya llevaba algo... Ya le dediqué algo de tiempo. Pero bueno, que tengo en la cocina hecha un caos. Voy a distribuir todo diferente. Voy a todo. Estoy ahora sacando todo lo de los cajones, metiendo lavaplatos, tirando cosas. Bueno, un caos. Tengo todo patas arriba. Pero bueno, eso. Os voy a grabar un poquito a los peques para que los veáis. Por aquí Valeria. Hola, Valeria. ¿A qué estás jugando? Yo sí. ¿Y tú, Carlos? Yo sí le doy. Ah, bien, 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 bien. Y sin pelearse. Y de fondo, pues, marcha. Fernando también estuvo aquí pintando. Y bueno, pues, mira cómo tengo el safá, cómo tengo todo y por qué nos enseñó a la planta debajo. Y bueno, creo que nos ha cogido el toro, porque en una semana ya vamos a pasar aquí más tiempo y lo tengo todo hecho un caos. Pero bueno, voy a dejarme la parte de arriba bien. Y aunque aún me falta por pintar, pero bueno, me la voy a dejar bien, que lo uso, solo pasa el rodillo y ya. Y me meteré bajo y lo intentaré. Hola, chocolate. Chocolate. ¿Queremos cenar? Yo quiero... A ver, ¿dónde está? ¿No está? No está aquello. Ah, este, este, este. Este es mío, ¿eh? Quien quiera uno que se lo coja. Pero este es mío. A ver. ¿Qué? Bueno, os voy a enseñar cómo va maquillada Valeria. Valeria. Que se han caprichado con esta paleta de maquillaje de Mercadona. Vale 7 euros y es preciosa. Pero el trato es que se lo voy a comprar y cuando se porte súper bien, se lo doy. ¿Verdad? Sí. Y es para compartir con la mamá. Vale. Y te maquillas solo cuando la mamá diga. Vale. No te puedes maquillar todo el rato. Vale. Y cada vez de un color. Vale. Vale. ¿Vas a seguir las normas o no? Sí. Vale. Yo no sé si me estás dejando guapo, ¿eh? No me veo. ¿Vas a papá? No llevo nada. Bueno, 10 minutos sentados. Buenos días. Hoy es otro día. Y nada, me acabo de levantar. Bueno, en realidad a las 6 y media ya estábamos despiertos. Son las 9 de la mañana. Pero me acabo de levantar. Y bueno, anoche cuando llegamos, anoche a poco al final. Y yo, cuando llegamos, yo que estaba súper contenta con unos trozos de tarta de chocolate que me había comprado a Fernando, ¿qué tal? Y yo digo, ay, ahora menos me voy a avanzar, ahora tal. ¿Qué va? Chicas. ¿Qué chicos? ¿Qué va? Me he encontrado muy mal. Tenía como un char de entorno, no sé. No sé. No sé. Total. Hoy es domingo. Seguimos extendiendo la casa, he hecho un desastre. Y Fernando está trabajando, o sea. No tiene margen para hacer lo que... Lo que tiene que hacer en casa. Y en dos semanas se empieza el cole. Y bueno, pues es como todo desastre, ¿vale? Entonces, pues he comprado para hacer lentejas. Ayer compré para hacer lentejas. Que por cierto, os he grabado vídeo de la compra. Semanal. Bueno, semanal. De la compra que hicimos ayer. Y hoy voy a hacer lentejas de caliente. Pues porque los peques ahora memorizan el cole. Necesitan ya vitamina. Necesitan empezar otra vez a comer como más sano, ¿no? Y dejarse pues tantos helados y tantas cosas. Y... Y nada. Ay, estoy súper cansada. Ayer la verdad es que... Yo no quería salir a cenar. Salimos a cenar así súper de improviso. Pero... Eso, lo pasé bastante bien. Porque también me encontré con una amiga. Que hacía tiempo, desde la boda. Que no la veía. Entonces pues estuvimos poniéndonos al día y tal. Un ratito. Los peques también estuvieron con otro niño jugando. Ay... Y nada. Pues eso. Así que bueno. Eh... Voy a hacer hoy lentejas, ¿no? Y voy a hacer lentejas de no es para congelar. Las iba a hacer en casa. Pero creo que las voy a hacer aquí. Y... Sí, cariño. Pues eso. Y ya me dejaré congeladas lentejas aquí. Y lentejas en casa. Aparte de lo que comamos hoy. O sea, aquí mi intención es hacer gran cantidad de lentejas. Y... Y nada. Hasta tarde a ver si nos podemos dedicar a casa. Pero claro, como todo depende del trabajo de Fernando. Pues... No se sabe. Y quería ir hoy también a ver a mi abuela. Es que quiero hacer tantas cosas. Y es que el cole empieza ya. O sea, estamos hoy ya 25. Creo que es. Y el cole empieza el día 9. Y esta semana ya tengo matrona. Empiezan reuniones del cole. Hay que comprar los libros. O sea... Que ya los tengo pedidos. Tengo solo que ir a la librería. Y eso. Llevármelos. O sea, pagarlos y llevármelos. Así que nada. Ay, qué estresseño. Bueno, pues eso. Pues nada. Que vamos a empezar el día. Que por cierto, tengo un mogollón de vídeos para subiros. Así que hoy aprovecharé que voy a casa porque no me quedan megas. Para subiros uno. Y a ver si puedo durante toda la semana ir subiendo vídeo. Porque es que se me juntan todos los vídeos de estos días de embarazo. Estas semanas de embarazo con la vuelta al cole. O sea, caos. Así que esa es mi intención. Bueno, nos disponemos a hacer las lentejas. A las 9 y media de la mañana. Y bueno, estoy aquí utilizando tomates fritos. Os digo. Que me quedan. Y voy a poner también tomates triturados. Porque no queda más tomates fritos. Ahí lo tengo. Y luego, soy la única que compra botellas de vino. Para hacer las lentejas. Encima. Ay, se está roto. Que no las se abrir. O sea, que no las se abrir. Que no las se abrir. Y encima es que está roto, ¿no? Esto significa que está roto, ¿verdad? Mirad cómo tiene el pinchito. Jolene. No me fastidio. No voy a poder hacer las lentejas. He conseguido meter esto. Pero ahora... Oh. Bueno. Alegría. Vale, pensad que no lo iba a poder sacar. Pero lo he podido sacar. He manchado un poco todo. Pero... Y nada. Eso. Este vino es de Mercadona. Yo lo he probado. Y no está malo. No sé si vale dos euros. Y ahora pensad que no voy a poder beber vino. No hay veces. ¿Qué hacéis, chicos? Pasa eso. A repasar eso. ¿Qué es de inglés? Oye, el Carlos. Miradlo. Qué mudo. Mamá. Con tres años. Por aquí tienes... Ay. Con cuatro y con cinco. Qué guapo. Me encanta. Bueno. Vamos a seguir con la misión. Lentejas. A ver, para mí las mejores lentejas que me he hecho. Salen son cuando compro los ingredientes de Consul. Tiene un chorizo picante que les da el sabor. ¿Vale? De Mercadona suelo comprar esto que trae, bueno, pues son lentejas diferentes, pero también están buenas. A Fernando le gustan más estas porque como que le meto más cosas, ¿no? Pero bueno, pues eso. Vamos a ir. Bueno, y yo cuando me pongo a cocinar necesito... Así que bueno, zumo de naranja de Mercadona también. Voy a hacer un vasito. No lo noto muy frío, así que lo voy a meter al congelador. Y bueno, voy a aprovechar que voy a hacer el zumo para... A ver si... Voy a hacer el ácido fólico. Que bueno, yo ya me llevo tomando el ácido fólico como dos meses. Con Valeria también lo hice. Y eso. Vamos a ir. Perfecto. Y ahora ya tengo todo cortadito. Así que vamos a... Bueno, estos son lentejas. Lo demás, tontería. Y bueno, se me han olvidado una cosa muy importante, las zanahorias. Pero no problem. Yo he hecho las patatas antes que el agua para que... Como que se pillan un poco. No sé, a mí me sale mejor así. Y nada. Bueno, sal. Al ser una comida, un plato salado, lleva... Estos ingredientes salados. Pues le suelo echar poquita sal. ¿Vale? Además, hay comidas que no les he hecho nada de sal. O sea, absolutamente nada. Porque bueno... Y mi objetivo está siendo darles a mis hijos de comer sano. Y más ahora cuando vuelto al cole. Porque es que en verano no se nos pasa. Pero es que comen fatal. Entonces pues eso. Aunque coma menos cantidad, cuanto más sano, pues mejor. Muchacho. Muchacho. Sí, muchacho, muchacho. Mamo, muchacho. Madre mía. Bueno, y ahora el problema. Las lentejas. ¿Por qué? Porque yo tengo la olla de casa controlada. Y esta, ¿no? Entonces, no sé qué cantidad echarle. Pero bueno, a ojo. Yo todo a ojo. Y ya veremos qué sale de aquí. Encima la zanahoria al final no he echado. Pero bueno, yo creo que van a salir buenos. Porque el olorcillo es bueno. Está a punto de hervir. Y cuando empieza el vid yo le pongo lo mínimo de agua. Para que no se quede muy aguoso. Y luego si le tengo que añadir un poquito más, pues le añado un poquito más. A ver qué sale de aquí. Bueno, pues les he echado dos. Esto no sé, no sé. No sé si le he echado de más o de menos. Pero esto les he echado. A ver si me sale para congelar un poco. Que no sé. Porque me estoy dando cuenta de que la olla no es tan grande como yo pensaba.